Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diana, siempre contigo, el diario de Diana está aquí. Hola amigos, buenos días o buenas noches según el horario en el que en este momento estás viendo el programa, bien sea por Caracol Internacional o por nuestro canal de YouTube, Diario de Diana TV. Me encanta que estemos en sintonía, me encanta que siempre cumplan esta cita y me encanta que estemos conectados. Gratitud infinita para ustedes. Hoy con nosotros nuestra amada y querida Divisay Cornacía. Así me encanta como suena el apellido. ¿Cómo estás, Stevie? Bienvenida a tu casa. Bien, gracias mi amor. Bueno, igual que Diana, buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos estén mirando y gracias por esa nueva invitación. No, tú sabes que esta es tu casa y que siempre aquí tienes las puertas abiertas. Stevie, limpieza cuántica es el tema que nos corresponde el día de hoy, porque tenemos que sanar muchas cosas en nuestra vida para poder ser abundantes y prósperos. ¿De qué se trata esta limpieza cuántica? Primero, antes de que empiece con todas las preguntas que te tengo. Bueno, limpieza cuántica, ¿qué es la cuántica? La cuántica es abrir un misterio de ir de lo más grande que está estático a lo más pequeño que es el movimiento. El átomo sabemos que tiene protones, neutrones, ¿cierto? Pues ellos también tienen dentro ciertas partículas que se mueven más rápido que el átomo. Entonces cuando hablamos de cuántica es mover lo que está estático, ¿ok? Como revolcar. Revolcar. Entonces la cuántica te ayuda a hacer un salto de... Te explico. ¿Te acuerdas cuando estudiamos física en bachillerato? Claro. Que decíamos que el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, era un movimiento solamente en una sola vía. La cuántica te abre un abanico de oportunidades. Entonces, no soy física, pero a nivel de lo que trabajo, la cuántica hace que puedas mirar más allá de lo que tus ojos no miran, pero de que tu alma sí sabe que existe. Entonces la limpieza cuántica es como mirar más allá de lo que yo traigo, de lo que está en mi familia, de lo que está en mi país, de lo que está en el continente donde vivo. Entonces, cada espacio de eso tiene una historia y podemos hacer ese salto hacia atrás para mirar qué hay, qué traigo para poder sanar. Ahorita hablabas del país o del lugar donde nacimos. ¿Eso tiene que ver con el aprendizaje que vinimos a experimentar en esta existencia? Totalmente, Diana. Mira, en constelaciones se habla, todo el mundo sabe que soy consteladora, se habla de las herencias sociales, de las religiosas y de las naturales. ¿Cuáles son las leyes naturales? En todos los países nacemos, morimos, tenemos que alimentarnos, tenemos que vivir, casarnos y tener hijos. Las leyes sociales son las que nos... Las leyes que tenemos que respetar, tengo que votar, tengo que pagar impuestos. Deberes y derechos. Deberes y derechos. Pero hay una ley que es la ley espiritual. ¿Cuál es esa ley espiritual? Cada uno de nosotros tiene una creencia religiosa. Musulmanes, hebreos, católicos, cristianos. Entonces, no es lo mismo una historia de alguien que haya nacido o su familia sea de Alemania, que alguien que haya nacido, no sé, en el Putumayo. Entonces, aunque yo no conozca esa historia, porque de repente fueron mis tatatatará, abuelos que estuvieron allá y que son herencia, en mi historia de acá, de ahora, en algún momento sale esa historia. O en la comida, o en mi manera de ser ordenada, o en mi manera de manejar el dinero, o mi manera de manejar la salud. Porque siempre he dicho, si tú no conoces de dónde vienes, a veces se te dificulta saber para dónde vas. Ahí iba yo. Hay una conocida frase que yo sé que todos o muchos la hemos escuchado. El que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Total. Entonces, es bueno conocer la historia de nuestros antepasados. ¿Por qué decimos que hay que conocer de dónde vengo? Porque ahorita hay muchas terapias, yo sé que algunos me van a criticar estas nuevas terapias. Olvídate del pasado, no lo veas, tienes que salir adelante. Yo no digo que tengas que estar pegado ahí. Pero si tú reconoces de dónde vienes, es más fácil abrir ese portal cuántico de la prosperidad. ¿Por qué hablo de portal cuántico? Porque nosotros traemos unas historias de pobreza, unas historias de enfermedades, una historia de esclavitud, una historia de soberbia de nuestros amados conquistadores, una historia de religión. Porque muchas veces vienen los alumnos y dicen, sí, yo creo en esto, pero es que, te digo, ¿tú realmente quieres sanar? Sí. Entonces, tenemos que ser mala conciencia con nuestra historia familiar. Muy mala conciencia. Porque el problema de nosotros es que somos muy buena conciencia. ¿Y qué es una buena conciencia? Repetir lo que mi familia ha hecho por tanto tiempo. Hola, me encanta saludarlos en este hermoso diario hoy con un panorama espectacular, lleno de mucho verde. Y hoy vamos a trabajar las extremidades inferiores. Vamos a hacer un yoga completamente básico para personas desde niños hasta adultos mayores. Así que, nos sentamos con las piernas extendidas, retiramos la carne de las nalgas para estar bien sentados en los isquiones. La espalda derecha es regla fundamental en yoga. Pies completamente estirados. Y con la inhalación, vamos haciendo círculos a nuestros tobillos. Inhalamos, inhalamos, exhalamos hacia un lado. Y ahora, inhalamos, exhalamos hacia el otro lado. Inhalamos, exhalamos hacia un lado. Inhalamos, exhalamos hacia el lado contrario. Ahora, los dedos van bien activos hacia arriba. Y lo que hacemos es doblar un poco las rodillas y dejar que nuestro pecho caiga sobre ellas. Espalda derecha. Dos respiraciones más. Regresamos. Doblamos la pierna derecha, la llevamos sobre el muslo izquierdo. Y con la mano izquierda, vamos a hacer pequeños giros. Siempre teniendo en cuenta la respiración completa. Ahora, el pie se extiende. Y estiramos todo el isquiotibial derecho. Volvemos con la pierna derecha. La llevamos un poco más hacia nuestro tronco. Y con la ayuda de la mano derecha, vamos a empezar a bajar la rodilla para abrir la cadera. Inhalas, bajas. Exhalas, subes. Inhalas, bajas. Exhalas, subes. Una más. Inhalas, bajas. Y exhalas, subes. Vamos con el otro pie. Ahora, terminamos en nuestra parte inicial con manos en ángel y mudra. Cerramos los ojos y hacemos reverencia a este momento tan especial. Namasté. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra. Más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La Clínica Anti-Envejecimiento te invita a experimentar un turismo de bienestar y rejuvenecimiento. Un fin de semana todo incluido de rejuvenecimiento facial sin cirugía con la más avanzada tecnología en Medellín. Disfrutará de tres días de belleza, spa, diversión y donde consentirte será la prioridad. Estarás hospedado en un lugar cómodo, hermoso y exclusivo. Disfrutarás de una noche de dispersión, rumba, sabor y gusto. Llamanos y pregunta por este maravilloso plan y disfruta de los mejores tratamientos de la Clínica Anti-Envejecimiento. Tibi, pero eso es muy fácil cuando tenemos relación con nuestra familia, cuando sabemos quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero hay gente que ni siquiera sabe quién es su papá o no tiene relación con su familia, entonces cómo hace para explorar ese pasado. Ahí es donde hacemos, por lo menos hablo por mí en mi experiencia, aprendí a abrir cuánticamente la historia, porque es que nosotros somos cuerpos energéticos, este cuerpo es físico, pero hay un cuerpo energético que trae la historia, un ADN que está en nuestro cuerpo, la sangre está en nuestro cuerpo. Entonces, las personas que no conocen a su familia, hay ejercicios que a través del tiempo me han enviado los maestros, donde podemos abrir cuánticamente su historia con personas que representan su historia y pueden ver de repente por qué a esa persona no le entra el dinero o por qué él fue abandonado, porque de repente tiene cuatro o tres generaciones de esclavos donde se les robaron los bebés, donde los tuvieron que asesinar, las madres prefirieron abortar de su familia y entonces él por fidelidad sistémica, esa es si me siento abandonado o es abandonado, ¿ok? Y esto parece como una historia de esta de Hollywood... Tenebrosa. No, de estas así tipo del espacio, porque nosotros somos parte de este universo cuántico. Hasta hoy, hasta este año, la historia siempre se vio como algo, esa física rectilínea, pero todo esto nos está llevando a mirar algo más allá. Cuando yo puedo mirar eso que traigo y que sano y que perdono ese sentimiento, se me abre un mundo, una pizarra, imagínate una pizarra cuántica que tú puedes jugar con ella y decir, bueno, aquí traigo la prosperidad, aquí traigo la abundancia. Pero, ¿cómo llega esa parte cuántica a nosotros? Cuando yo tengo mi envase casi limpio, cuando yo he podido vaciar ese dolor, esa tristeza, esa angustia y permito que entren nuevas posibilidades dentro de mí. Tibi, cuando tú haces una sanación cuántica, te permites entonces cambiar tu realidad. Esto lo digo porque, ¿cómo se determina que tienes algo del antepasado según lo que tú estás diciendo y que no ha funcionado bien cuando estás en una mala situación económica, cuando no tienes una relación de pareja que te hace feliz, cuando tienes relaciones difíciles, cuando tienes constantes problemas de salud? ¿Tengo razón? Sí, señor. Y hasta en una casa que vives. Hasta en la casa que vives o en la oficina que no te gusta o el trabajo que maldices todo el día. Porque hay maldiciones que viajan y trabajos que viajan. Es que la gente, existe, existe la energía de maldad y existe la energía de desearle mal al otro, lo que llamamos vulgarmente brujerías. Pero esas energías se quedan pegadas también en los espacios y en los cuerpos, ¿ok? Entonces, eso es lo que tú decías, si me va mal en el negocio, me va mal en el dinero. Ese es el indicativo. Es el indicativo porque a veces he conocido personas que dicen, mira, yo gano cuatro o cinco millones de pesos y cuando se finaliza el mes, no sé dónde se me fue el dinero. El dinero tiene que ver con la relación con mamá o con las mujeres de la familia, porque la madre es la que da la abundancia, la madre es la que da la vida. Entonces, ¿cómo es la relación que tengo con mi madre? Porque una buena madre también echa a perder a un hijo. Y una mala madre hace también fuerte a un hijo. Pareciera esto como contradictorio. La relación con mi padre tiene que ver con mi éxito laboral. La universidad, la fuerza, el trabajo. Entonces, si yo vengo de una familia matriarcal donde los hombres no existen, puede ser que yo me gane muy buen dinero, pero no sea reconocida en mi trabajo y tenga jefes autoritarios. Porque como mi familia no me ha enseñado a respetar esa energía masculina, me voy a conseguir hombres que no reconozcan mi trabajo, ¿ok? O me vuelvo una jefe autoritaria que no reconoce el trabajo de sus subordinados. ¿Y cuando la gente tiene problemas de pareja, problemas en sus relaciones? Te pregunto, un ejercicio rapidito. Yo le digo, y háganlo lo que nos están escuchando, mamá, abuelas, las voy a traicionar. ¿Qué se siente? La gente me dice, me siento así como que, ¿cómo que las voy a traicionar? El problema de pareja es, ¿qué opinan mi familia, las mujeres en mi familia de los hombres y del amor? Porque, ¿qué nos dicen nuestras abuelas? Los hombres son malos, no confíen en ellos, ¿verdad? Va a venir y la va a vacilar y la va a dejar preñada y se va. Pero mi pregunta es la siguiente. Señoras, ¿quién cría a un hombre? Una mujer. ¿Quién le da las creencias? La mamá. ¿Quién le da la educación? La mamá y el papá. ¿Y por qué entonces, cuando tienen papá? Pero entonces, ¿por qué nos quejamos de los hombres? Claro. Entonces, es una cuestión de energía que traemos de historia. ¿Ok? Entonces, esto suena como muy complejo, pero es muy fácil. Cuando yo puedo mirar desde el amor, desde la compasión, esa historia que traigo. Si yo puedo, porque, como decías, me preguntaste hace rato, la salud. ¿Qué es la salud? Es una emoción mal manejada. Eso lo sabemos. Bueno, emociones mal manejadas enferman el cuerpo. Entonces, si nosotros andamos con un rencor, con una rabia, pues se va a enfermar el hígado, se va a enfermar el colon. ¿Ok? O si ando con una pena de amor, se va a enfermar mi corazón. ¿Ok? Estas personas que sufran de alergias, de lupus, tienen que ver con la sangre, con el linaje familiar. Detesto haber nacido en esta familia. Ojalá yo hubiera nacido en otra familia. Y entonces empiezan a sufrir de la sangre. ¿Ok? Y esto está, yo lo he visto en mis terapias, como cuando tú puedes mirar la sangre y mirar a tu familia y decir, bueno, esto fue lo que yo elegí, esto fue lo que me tocó, voy a sanar lo que siento por esto, comienzan una sanación cuántica en su cuerpo. ¿Por qué? Porque dijimos hace rato que vamos de lo más grande estático al mayor movimiento. Cuando yo puedo mirar, mi mamá es mala, mi papá es malo. Esa es mi física antigua, ¿no? Es lo estático. Pero cuando yo puedo voltear la cámara, ¿ok? Y mirar la niñez de mis padres, la niñez de mis abuelos, como niños, me doy cuenta que ahí hubo un movimiento que hizo que ellos fueran como fueron. Es conocer la historia de mis antepasados y en un acto sagrado decirle, es tu historia, te pertenece a ti, pero yo no estoy con ella. Pero gracias. Pero gracias, obviamente. Porque fueron... Esa es la primera palabra que se debe pronunciar, gracias. Sí, mire, nosotros podemos ser terapeutas, angéólogos, coaching, señores. Yo invito a todos, yo siempre sonido a mis alumnos, revisen mi vida, revisen a mis hijos, revisen mi prosperidad. A ver si yo estoy en coordinación con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Entonces, estar en orden en este mundo, cuánticamente, si yo me ordeno aquí a nivel terrenal, me ordeno a nivel universal. Porque es la materia con la luz. Y la luz es infinita, no se acaba nunca. La espirulina es una de las fuentes más puras de nutrientes que existen, pues el 70% es proteína vegetal con un alto grado de aminoácidos esenciales. Por ser un concentrado proteínico, la mejor forma de consumirla es líquida. Un jugo fresco de espirulina provee al cuerpo los nutrientes por todo el día. También las puedes consumir en cápsulas que las encuentras en todas las tiendas naturistas. Confianza. Para transformar lo que puedes ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puedes ser. Clinique, Dermoestética y Láser. Más allá de una sonrisa es lo que transmites con ella. Bienestar, tranquilidad, confianza. Enodontos, tratamientos en 8 horas. Prótesis dentales, resinas de alta estética. Escríbenos, pregóntenos sin temor. Prediagnósticos vía WhatsApp. Odontos, clínica especializada. Muy cerca de Bogotá se encuentra un lugar mágico. Donde el encanto de la naturaleza se convierte en el escenario ideal para eventos empresariales y sociales. Aquí, la imaginación vuela para crear momentos únicos. Conócenos en www.daiva.com.co y llámanos al 322-942-0130. Hacienda Daiva, un espacio natural para crear experiencias. Hacienda Daiva, un espacio natural para crear una Goodnightra Más. ¡Gracias! Gracias, te honro, es tu historia, pero yo no quiero seguir siendo parte de esa historia. Bendíceme si lo hago diferente. ¿Por qué? Porque eso está ahí y nunca va a desaparecer. Las personas que dicen, es que yo quiero cortar con mi familia, quiero cortar con esta historia, no. Ese linaje está ahí, pero cuando yo puedo mirar ese linaje y decir, ok, esto me tocó, voy a trabajarlo, comienzo a sanar. Es como la gente que se hace transfusiones, la gente que se hace transfusiones debe hacer algunos movimientos constelacionales porque le están entrando una historia, un ADN diferente a la de él. Y tú pronunciaste la palabra más hermosa y más poderosa de todas, que es el amor. Todo hacerlo desde el infinito amor, respetar la historia de mis antepasados. Que yo agradezco y que no corto, pero si quiero tomar otro rumbo, está bien. Pero dando infinitas gracias con infinito amor, que esa es la clave siempre. Y dando gracias, porque es que si no fuera por ellos yo no estaría aquí. Pero es que de todas maneras, aunque tú no desgracias, mira, yo puedo decir es que yo me voy de vivo en Tenco y yo no quiero saber nada de mi familia y me voy a Australia a vivir. Vas a estar 20 años en Australia, 30 años seguramente, muy bien. Pero va a llegar un momento, o 60, va a llegar un momento, porque esto es una liga, va a llegar un momento que la historia dice, ven acá, tienes que volver a sanar a tu familia, tienes que volver a este campo cuántico familiar para que sanes, para que puedas ser libre. Porque es que podemos ser libres hasta el último momento de nuestra muerte, hasta el minuto antes de nuestra muerte. Pero señores, si nosotros no sanamos esto como padres, por lo menos la gente de mi generación, nuestros hijos van a repetir historias que no conocemos. Porque en muchos de nuestros países latinos el secreto es como el pan de cada día, cuidadito de estar contando nada, cuidadito de estar diciendo nada. Entonces vienen los cánceres, vienen las hemorragias, viene la locura, viene la invalidez, vienen muchas cosas porque es que imagínate que yo te diga a ti, Diana, yo asesiné a cinco personas, pero no quiero que cuentes nada. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando te digo eso? Se tensa. Y vivo 30 años con esa historia. Llega un momento que el sistema eléctrico del cuerpo te dice, mira, ya no más. Empieza a fallar. Hago un colapso eléctrico y ya no funciono. Y por eso hay que sanar. Esa palabra siempre la has utilizado, siempre la utilizamos. Camino más largo de la cabeza al corazón. Ese es el camino más largo del ser humano. Porque nos han enseñado, no piense con el corazón, piense con la cabeza. Y la cabeza es terrenal. Y el corazón es de Dios. Es de Dios y es poderoso. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo. A ti me encanta cada una de tus palabras y todo lo que nos enseñas. Muchísimas gracias por estar aquí. Besos para ustedes. Gracias por acompañarnos, por hacer parte de esto. Y los espero mañana para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Recuerden que ser feliz es una decisión. Muchos besos. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.